A partir de una investigación de un Miguel de Cervantes a Avedra poco conocida, la compañía española Pánico Escénico ofrecerá el montaje Los Espejos del Quijote dentro de las actividades del Festival Internacional Cervantino. Parte de una investigación sobre un Cervantes un poco desconocido. Ha pasado la historia este grandísimo autor precisamente como un escritor. La obra es un thriller, es un thriller carcelario porque Cervantes pretende demostrar su inocencia y luego tiene tintes de comedia, la obra tiene tintes de comedia, entonces tenemos un thriller, tenemos un poco de Bodeville y tenemos un poco de comedia con el punto de partida de esta investigación. Respecto a la obra del director también mencionó cómo ha sido el proceso de elaboración a través de esta investigación. De hecho ha sido un proceso de creación con los actores, con las funciones. Primero se hizo una pequeña versión de media hora, esa es la que se presentó en Madrid y poco a poco el texto ha ido evolucionando desde el trabajo con los actores, desde la reflexión de cómo había sido recibido ese texto puesto en acción por los actores, por el público y con ese diálogo continuo entre actores, público, asesores dramatúrgicos, etc. el texto ha ido creándose poco a poco. Con pequeños elementos escenográficos el espectador comprende que hay otros espacios, hay otros personajes y qué lugar ocupan dentro de la función. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, enviados, Notimex.